Vamos a ver el cuadro del Audax Italiano cuando usted quiera, cuando usted lo disponga. Don Claudio Puga, todo ok, sí, perfecto, todo ok, tal cual. Pito a la boca, pito a la boca, comenzó, 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 comenzó a rodar el referco en el gramado sintético del Estadio Bicentenario de la Florida. Ya están jugando el Audax Italiano y la Universidad de Concepción, el Campanil, es el visitante. Va saliendo Domínguez, Domínguez más atrás ahora y Gelbes, domina la pelota. La va repartiendo para que la gobierne Silva. Va impulsando para Benítez, Benítez para Pereira, puede que era el primero, Pereira, el toque, Canío. De milagro se salva, de milagro se salva el cuadro del Campanil, que bien Lepe, que bien estuvo en el momento justo y preciso Lepe. Ahí está, mira, ¿te das cuenta de ese espacio que queda? Se le pierde la pelota a Michael Godoy, pero después llega muy bien Lepe. De allá Duay Pesarosi también. Tal cual, acá está Lepe. Lepe le va a pegar, tiró, cuidado, queda apoyando esa pelota a Jiménez y el primero. Jiménez, notable el portero. Fantástico, apláudanlo. Aplaudan a Sánchez, que es todo soberbio. Cómo achicó el arco y quedó resentido, claro. Se jugó el pellejo al guardián. Me parece que después le llega un rodillazo o le llega un golpe cuando trata de eludirlo. Pero buenísima. Aquí, lamentablemente para la gente de Audax, se dan vuelta en el momento en que no se pueden dar vuelta. Intenta picarla y mueve a Sánchez. Excelente. Y ahí. Tiene que mandar a arreglar los frenos. La recepción a Contreras. Bellejero. Contreras. Ahí está el tiburón. Contreras puede. Contreras el disparo. Arriba. El tiburón y Contreras salió ahí. El tiburón y Contreras se juntan. Buena mezcla ahí. Tiene toda la razón. Qué buena la jugada. Dos toques. La primera, después una pared. Excelente la idea. Excelente. ¿Te fijas ahí cuántos llegaron? Tres. Brites. Saliendo desde el fondo de manos. Santucho que se duerme. Está Benítez. Le va a pegar al arco. Pereira. Dentro del área. Dentro del área. Cañillo. Dentro del área. Dentro del área. El cabezazo. Se salva. Se salva la Universidad de Concepción. Cañillo. No va a dormir esta noche, Cañillo. Buenísima la jugada. ¿Cómo la roban? Anticipan a Santucho y después el centro. Segundo palo. Hay orden para entrar al área. Uno el primero, uno el segundo, uno más retrasado al punto penal. Y hace la lógica Cañillo. Lo quiere buscar a contrapié. El arquero viene cerrando el primer palo y él se la cambia para que no tenga tiempo de reaccionar. Se armaron las parejas en el área. Lanzamiento del rincón. El envío arriba. Pasado. Está Cañillo Domínguez. El disparo. Gol. 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 Grita lo Sirestano. Aparece Lucas Domínguez, Domínguez, Domínguez. Al minuto 34 de este primer tiempo. Soberbio Zapatazo. Si hay que saltar una muralla, la salto. Si hay que escalar la montaña, la escalo. Y si hay que subir para hacer daño. En el arco rival, subo, dice Domínguez. Zapatazo. Hay violento y a cobrar. Uno a cero para el audax italiano. Reclaman una supuesta falta sobre el portero. No me parece. En absoluto. Y aquí hay una desaplicación en la marca. Dos hombres aparecen en la espalda en el segundo palo. Con una sola marca. Carrasco. Facundo Pereira. El diálogo ahí con la pelota. Carrasco le va a pegar al arco. Tiro. Pasó cerquita. Pasó cerquita. Era para aplaudirlo. Si entraba. Pero igual, igual lo aplaudieron. Porque fue linda la carga. Linda la carga. Buenos minutos, Domínguez, italiano. Buenos por la rotación. Se cargó de manera, incluso exagerada por derecha. Por izquierda no ha aparecido definitivamente a Domínguez, italiano. Pero aún así, se las arregla muy bien. Para causarle problemas a la gente de la Universidad de Concepción. Arco Norte del estadio. El córner. Quería a Santucho. Benítez. Cuidado. Acá está. Va saludando la pelota Mora. El centro. Pereira. Notable el portero Brites. Notable el portero Brites. A quemarropa el guardián. Qué buena la jugada. Qué lindo. Cómo desborda el centro. Pero perfecto. Encuentra a su compañero. Y la reacción de Brites es fenomenal. Yo quedé sorprendido cuando me dijeron el de Jerusalén. Jerozomoletano. 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 Gol del Audachi Italiano. Minuto 6 del segundo tiempo. Lo despertaron. Lo despertaron a Facundo Pereira. Sí. Repartían instrucciones. Labruna le decía a despertar. Le decía. A despertar. Y mira de qué manera. Dice Pereira. Zapatazo violento. Quedó resentido. Pero qué importa de ese Pereira. Dos por cero. Dos por cero para el cuadrotano. Absolutamente habilitado. Y nuevamente una distracción en la salida. Pensando que la pelota va a un sector. Que en este caso va al centro. Se despreocupan de la segunda zona. Aparece solo, solo en el centro. Insisto. Perfectamente habilitado. Define de revés. Segundo bala. Un 2 a 0. Que hace un golpe muy, muy duro para la Universidad de Concepción. Que había amagado harto rato. Y la respuesta inmediata del cuadro de lauda. Este italiano. Pereira. Aquí está el máximo artillero del cuadrotano. Pereira al centro. El centro arriba. Caniba. El disparo. Pero por Dios. Lo que se pierde. Canué. Esta jugada tiene todos los elementos. Tiene velocidad. Tiene desborde. De derecha a izquierda. Y al centro. Pivoteo. Si lo hacía era ya. Para gol de la fecha. O sea. Bien el pivoteo ya. Imagínate que Caniño ya cuando. Cuando se tira hacia atrás. Ya sabe lo que tiene que hacer. Su compañero viene entrando. Desamortiguarle el balón para que él le pueda entrar. Sector de la derecha. El centro. Cuidado. Se acaba de salvar. Con el cuadro de lauda. El italiano venía. Jiménez. Pasó cerquita esa pelota. Está entretenido el encuentro. De ida y vuelta. Hay goles. Sector derecho. Godoy. Atiene Contreras. Arriba le salió el arco. El portero. Y no entró esa pelota. Y no entró esa pelota. Gol. Gol. De la Universidad de Concepción. Minuto 27. Minuto 27. 27. No lo puede creer. No lo puede creer. Sánchez. No lo puede creer. El portero Sánchez. Esa pelota no ingresó. Le reclama al primer asistente. Acá la vemos. Es el descuento. La alegría por parte del cuadro del campañero. Acá la vemos. Dos por uno. Dos por uno el partido. Yo vi que entró. Vamos a ver acá. Esta nos puede aclarar mucho más. Se confía. Va hacia atrás. Y mira. Ahí se ve. Gol de Contreras. Clarito. Tiro libre. A ver qué acontece. Asebal el disparo. Muñoz. La peinada. Y el portero Sánchez. Llegamos 42. Llegamos a elegir al jugador experto Isi de este partido. Atiene a Sebal vía lateral. Recepción a Muñoz. Asebal. Asebal al centro. El Tiburón Ramos. A ver. Pasada de largo esa pelota. Escaraballo a ver qué hace. Silva. Ahí está el Tiburón. El golpe de cabeza en la saca de la línea. Domínguez. Qué resentido. Ay, ay, ay. Benitez. Benitez. Suma llega a 15 puntos. Suma 3 puntos más. En la tabla de ubicaciones llega a 15.